En este próximo eclipse total solar hay 7 signos que se sentirán como nunca super beneficiados en cuestiones energéticas. Vamos a descubrir cuáles son ellos. El primero es el signo de Tauro, ya que habrá un encuentro que no solo será fugaz con una persona que estará hablando de cosas muy personales. El siguiente signo que corre la adrenalina de su vida en las venas será Géminis, ya que las energías de este eclipse serán muy especiales y únicas en el caso de los geminianos. Y dentro de los beneficios se encuentra que destacarán ante las oportunidades económicas, pero también... serán mucho más atractivo en las cuestiones sentimentales y sensuales. Por supuesto, cáncer tendrá grandes oportunidades para ver las cosas desde una perspectiva distinta y muy convincente. Todos los del signo de cáncer tendrán unas energías favorables en este eclipse que los llevarán a la realización y el éxito. Claro, después de haber pasado por un análisis muy fuerte. Otro signo benéfico será indiscutiblemente el signo de Leo. Hay una compra que van a estar realizando que les va a hacer muy feliz y les va a acercar a su pareja de una manera intensa. Tanto que podrían formalizar cosas que no habían pensado. Si ya tienen una relación formal, podrían pasar al siguiente nivel. Cuidado si no es lo que querías, porque vienen muy intenso. Y para Libra, que es uno de los signos que también se beneficiarán, tendrán que lidiar con personas que no se veían muy claras sus intenciones, pero que ahora definitivamente tendrán una apuesta interesante para con ellos. Las situaciones sentimentales se darán favorablemente con quien ya conoces o incrementarás las oportunidades de ligar con otras personas. Sagitario, ahora debes de ser muy cuidadoso porque te van a estar celando como nunca antes y es posible que te encuentres con personas que quizás en el pasado fueron importantísimos para ti y ahora quieren retomar una segunda temporada. Y finalmente el signo de Pisces, prepárate porque vienen muchos cambios positivos en tu vida. Has sido de los más afectados en tu vida romántica, pero ahora la vida energética y cósmica te premiará como no lo ha hecho antes, dándote un fuerte impulso para que las cosas a nivel romántico verdaderamente valgan la pena y sobre todo paguen cada uno de esos momentos de sacrificio que tuviste anteriormente. Gracias por ver el video.